Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Nuestra casa, nuestro lugar en el mundo, nuestra calle, el árbol de los cuentos, la estrella de la medianoche. Eso es el territorio. No se trata del entorno donde hacemos nuestra vida, ni siquiera del paisaje. Se trata de quienes somos, del lugar convertido en persona, de la comunidad convertida en ámbito. El espacio nos va haciendo, nos afirma con su condición de naturaleza y costumbre, piedra y camino, susurro y viento. El territorio es el trabajo y la creación, lo que nace y se extingue. Los antepasados y el amor, los hijos brotando de nosotros, dueños de las raíces y del aire, del andar y el arraigo. Todo eso es la cultura. Territorio de gentes distintas que transmiten quienes son, apasionados por su tierra y su destino. Innovación y futuro para no perder el rumbo. Deseo en flor para cambiar las cosas. Fe en la naturaleza, los misterios, las razones y valores. Fe en los demás, en el abrazo, en la rueda de nosotros y en una enorme imaginación convertida en obras, en amareceres compartidos. La cultura es la creación colectiva de la región y su gente. Un corazón que late con muchos ritmos. El arte, la comida, la historia, las palabras, los nombres de lo perdido y no olvidado. Querer, creer, crear. Es el programa de esa cultura. La canción de la región. Los trabajos de la memoria. Un gran encuentro para seguir encontrándonos. Una pregunta abierta sobre quiénes somos. Una esperanza convertida en desafío. La verdad convertida en emblema. Querer, creer, crear. Dejará una experiencia que no se pierda. Una utopía posible. Un ritmo que nos acompaña como la respiración. Como la risa. Como la sensación gloriosa de que somos parte. Y que sin nosotros no habrá milagro. Los cocos, señores. Fuerte el aplauso. Y fuerte el aplauso para el polaco Copari. Una eminencia del Club Libertad. Un presentador de aquellos. Gracias por poder permitirme compartir el escenario con vos, polaco. Bueno, nosotros somos Los Cocos. Esperamos que una banda bastante nueva. Esperemos que les guste. Ahora vamos a hacer un tema que se llama El Camino. El Camino. Vamos a hacer un tema. Vamos a hacer un tema. Vamos a hacer un tema. Nos pide más. ¿Qué te pensás? Está en el barco y yo soy el capitán. No sé qué. Viste a tocar. Pero acá no mandas más. Ya se acabó la dictadura que soñaste. Y que hoy, hoy te da mentar. No curas más. Y te gané. Ya entenderás que la verdad ya no se esconda. Acá hay un pueblo por detrás que no se asusta. Si vos la das. Pensaste que es ideal. Vos lo mataste. Y hoy te sigue por detrás. Y va a avanzar. Y te asustás. No curas más. No curas más. No curas más. No curas más. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hacer un tema que se llama pendeja. Esperemos que les guste. Bueno, el tema dice... Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, vamos a hacer un tema. Pobre esa nena, no lo entiende bien. Sus labios rojos y la caja su piel. Es de esas nenas que no pueden pensar. Me dice el nena, todo va a estar bien. Pero no creo que se tenga fe en esa nena. Yo no quiero confiar. Pendeja, no te quiero ver. Pendeja, no te quiero ver. Me dice el nena, todo va a estar bien. Pero no creo que lo entienda bien. En esa nena, todo va a estar bien. En esa nena yo no quiero confiar. Pendeja, no te quiero ver. 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 Cuando tuvimos un problemita Dije no Y no alcanza Sigo no es no Y basta Y lo fui yo No hice nada Es que yo fui un señor Y vos, mafia Ajá Te podría matar Lo puedo disfrutar Ajá Te dije no Y basta De que si mal sabes Las apaga Y no fui yo No hice nada 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 vamos poniendo vamos a hacer un tema que se llama correr ahora un tema también nuestro los tres temas que hicimos eran nuestros espero que les hayan gustado y ahora nos vamos despidiendo con un tema los tres temas que hicimos No sabía nada, no decía cómo estaba Yo quería golpear y tan solo corrar Corrar, 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 corrar Yo y este mundo nos forjamos de dos rumbos Él me quiere enfrentar, yo tan solo corrar Corrar, 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 corrar No digo que este es el infierno, tan solo no quiero tratar No digo que este es el infierno, tan solo quiero yo Corrar, 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 corrar Corrar, 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 corrar Soy mi osadía de escaparme de este mundo, te quería mirar, reír y corrar Corrar, 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 corrar No digo que esto es el infierno, tan solo no quiero enfrentar No digo que esto es el infierno, tan solo no quiero enfrentar No digo que esto es el infierno, tan solo no quiero enfrentar No digo que esto es el infierno, tan solo no quiero enfrentar No digo que esto es el infierno, tan solo no quiero enfrentar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!